¿Qué es Daniel fotografió al ciudadano de a pie, fundamentalmente de la lima urbana y dentro de la lima urbana, sobre todo del Agustino? Si bien Daniel no era un vecino del Agustino, él no vivió en el Agustino, él se enamoró del Agustino y hizo su vida ahí, sus amigos, su día a día y su producción fotográfica. ¿Y por qué destaca en relación a otros fotógrafos, documentalistas peruanos que también son muy buenos? Creo que en parte por su personalidad, por su carácter y por su entrega a la vocación de fotógrafo, por su personalidad y su carácter, porque era muy empático, muy simpático, una carita linda y con cualidades para poder entrar en una buena relación con cualquier persona. Y entonces Daniel no solamente ha sido muy querido por todos sus amigos y por gente que no lo ha conocido mucho, sino que caía muy bien a la gente. Y entonces eso le permitía a él poder mostrarnos el alma de todos esos ciudadanos de a pie que él ha fotografiado.